Volvemos a la ciudad de Buenos Aires porque velarán esta tarde los restos del bombero que finalmente murió y había formado parte del equipo que actuó en el derrumbe del barrio porteño de Barracas. Laura, te estamos escuchando. Silvia, Roberto, simplemente para decir que en este cuartel de bomberos del barrio porteño de La Boca, aquí en Garibaldi 2048, esquina de California, el velatorio se ha pasado para las 20. A partir de las 20 horas los restos de este bombero voluntario de Facundo Ambrosi, tan joven de apenas 25 años con 3 hijos y con toda una familia que deja detrás, serán trasladados hasta este lugar. A partir de las 20 será velado hasta las 8 o 9 de la mañana de la jornada de mañana por la mañana cuando finalmente sea trasladado al cementerio de La Chacarita. Gracias, Laura. Y nuestras condolencias para la familia del bombero.